a y ahora el movimiento de un compañero tiene que llevarlo a la solución pero si por ejemplo puede ir a uno para que se quede fuera de la venta para que se quede fuera de la venta en el momento del juego y el otro ¿vale? pero el pago viene en el sitio ahí lo que no creo el otro lo que se trata es de llevar una persona a lo que es un juguazo pero en el momento que tú tocas en el show de los pies tú ya no te podemos ir vosotros ellos no te la dios no te pasen no 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 Gracias. 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 Gracias.